Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. El presidente del Barça, Joan Laporta, ha viajado a Eslovenia para reunirse con Ceferín, el presidente de la UEFA. Le ha explicado la postura del Barça en el caso Negreira y le ha pedido a Arnica que no haya sanción al Barça hasta que haya un veredicto en el juicio. Ya veremos qué sucede. Empezamos. Hora 25 Deportes con Aymar Bretos y Jesús Gallego. Y con él Sevilla buscando meterse en semifinales, Gallego. Sí, buenas tardes. Sería una notición porque después de una temporada difícil con altibajos, cambios en el banquillo, ahora con el tercer entrenador, Mendilibar, parece que el equipo ha encontrado un equilibrio. Se ve en la liga donde está a punto de salir de la zona de peligro, pero es que hoy, después del empate a dos en la ida de los cuartos de final en Manchester, con ganar por la mínima al United, se mete en la semifinal de la Europa League, su competición. Así que enseguida estamos en el Pizjuán, que va a haber un ambientazo para ese partido que comienza a las nueve de la noche. La otra noticia del día, el viaje de Joan Laporta a Eslovenia para reunirse con Ceferin, el presidente de la UEFA. Laporta ha querido explicarle al presidente de la UEFA de primera mano la postura del Barça en el asunto negreira. Ya sabéis, no hubo un intento de comprar ningún árbitro ni de influir en los arbitrajes, simplemente se pagó al vicepresidente arbitral por unos informes que elaboraba su hijo. Nadie se ha creído esa versión, ya veremos si se la cree Ceferin, pero sobre todo Laporta ha ido para pedir que la investigación que está llevando a cabo la UEFA no termine en una sanción antes del juicio, porque la UEFA no tiene que esperar al juicio para sancionar al Barça y Laporta le ha pedido a Ceferin que se espere al juicio, a que haya un dictamen y mientras tanto el Barça no se ha sancionado. Ahora hablamos de ello y ahora vamos a escuchar también a otro de los protagonistas del día, Joaquín Sánchez, el jugador del Betis, que hoy en una rueda de prensa emocionante, realmente emocionante, se despedía del fútbol, le quedan unos partidos, pero explicaba por qué a final de temporada a otra cosa. Recibí una llamada que me cambió la vida. Fernando Vázquez, entrenador del primer equipo del Betis, me incorporaba a la primera plantilla. Todavía recuerdo ese momento como si fuera ayer cuando descorgué el teléfono para decirle a mi padre, papá, lo conseguimos, ya soy jugador del mejor equipo del mundo y Real Betis va a un pie. Realmente emocionante la despedida de Joaquín, que es mucho más que un futbolista, es una manera de ir por la vida, con la sonrisa siempre puesta, disfrutando y además demostrando que es mucho más que la gracia sevillana. Un corazón tremendo Joaquín Sánchez. Otro de los testimonios del día, Rafa Nadal, que sigue lesionado y que no estará la próxima semana en el Máster 1000 de Madrid. Hola a todos, bueno, han sido unas semanas y nueve meses difíciles, me he perdido Monte Carlo, Barcelona y también quería deciros que no voy a poder estar en Madrid, la lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir. Así que ya veremos cuándo vuelve Rafa Nadal en el Conde de Godó. Mientras tanto, hoy Alcaraz le ha ganado a Bautista y mañana se va a enfrentar en cuartos de final a Alejandro Davidovich. Y también tenemos baloncesto hoy, hay dos partidos de la Liga Cebesta en juego desde las 8. El Betis fue en Labrada, dos equipos que luchan por la permanencia. Jaime Navarro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, duelo vibrante y cargado de necesidad, el que estamos viviendo aquí en el Palacio de los Deportes de San Pablo en Sevilla, entre Real Betis y Carplus fue en Labrada, 4.56 para el final de la primera parte y de momento son los locales los que mandan en el marcador Real Betis, 31 Carplus fue en Labrada, 11. Luego se jugará también el Briogán Unicaja. Bueno, pues así viene este jueves, empezamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp. Gallego, dejar de manipular una puñita la vez. Que el Madrid siempre, todo Dios lo supo, yo ya tengo 72 años. El Madrid fue el equipo de... Santi Flandes, por el cuñal vamos contigo. Franco, y no nos engañemos. Perdón. Te voy a hacer una preguntita. Con Franco, desde hasta el 75, ¿cuántas finales de Copa del Rey se jugaron en el Bernabéu? ¿Y cuántas finales de Copa del Rey se jugaron en Barcelona? No te digo en el Nocan, porque en el Nocan no hicieron el 63, te digo en Barcelona. Bueno, por finales de la Copa del Rey con Franco ninguna, porque eran la Copa del Generalísimo. Y hombre, las ponía en el Bernabéu que le pillaba más cerca del pardo. Es que lo de viajar estaba ya en unas condiciones que no. Pero bueno, a ver si nos olvidamos un poco del tema de Franco, porque está muy caposo. Dejad vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras, mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. Hola, buenas tardes. Yo me quería referir a este conflicto que se ha generado con el tema Madrid-Barcelona, equipo del régimen. Yo recomendaría a todas las personas que escuchen este mensaje, incluido a ustedes, los periodistas, que se leyeran el artículo de opinión de hoy día 19 de abril en el diario ASS de don Javier Fortes. Eso aclararía muchas cosas a mucha gente. A mí me las ha aclarado. Gracias. Un excelente artículo de Xavi Fortes, que es un pedazo de periodista y que dice, entre otras cosas, que el Madrid no se aprovechó de Franco, que fue Franco el que se aprovechó del Madrid. Y que quien hizo grande al Madrid no fue Franco, sino Santiago Bernabéu. Pero bueno, id a la web del ASS, poned Xavi Forte, artículo y lo leéis. Empezamos. Vamos al Pizjuán porque el Sevilla tiene la oportunidad de darle la vuelta a la temporada metiéndose en semifinales de la Europa League y lo tiene cerca. Una victoria mínima ante el United y ya estaría conseguido. Ambientazo seguro. ¿Cómo salen los equipos? Santi Ortega, Fran Ronquillo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Espectacular el ambiente del Sánchez Pizjuán. El recibimiento del autobús ha sido fuera de lo normal, recordando las mejores noches del Sevilla, que en la UEFA han sido bastantes. Es la séptima vez que busca las semifinales y este es el equipo con el que sale Mendy Libar, posiblemente el más potente en cuanto a lo físico y el mejor estado que puede colocar. Bono en portería, con Navas Badei, marcado como centrales a cuña de lateral izquierdo, Fernando Reyes, Nemanja Gudel, Iván Rakitic, centro del campo, la mera en la izquierda, Ocampos en la derecha y arriba Josep Elnesiri, que por cierto acaba de recibirlo. Estoy viendo desde que estamos entrando en la 25 un golpeo. Ocampos en el peloteo con los compañeros del que se está quejando a esta hora de la tarde y los ingleses con algunas bajas y algunas saltas también. Ronquillo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Gallego. Esto va a estar Rashford en el banquillo. No sale de inicio, tampoco Malacia ni Schou. Están esperando su oportunidad desde el banco, pero forma el conjunto de Tenhat con De Gea bajo palos. Van Bissaka, Maguire, Lindelof, ya que Varane y Lisandro son baja para el día de hoy. Dalot en el lateral izquierdo por delante, línea de tres. Con Eriksen, Casemiro y Savicier. Arriba Anthony Sancho y en punta martial. Esto va a estar absolutamente lleno. No hay una entrada para otra noche que el aficionado del Sevilla espera que sea mágica e histórica y le meta en las semifinales de la Europa League en este año tan complicado para la institución. Ojalá y seguro que el Pijuan va a ayudar a que eso se consiga. El resto de eliminatorias de la Europa League, los equipos que buscan también semifinales, José Palacio nos lo cuenta. Pues en ese lado del cuadro, en el del Sevilla, se juega. De Portugal-Juventus, 1-0 la ida para los italianos. No especula Alegri, sale con tres delanteros. Di María Blasovic y Chiesa. Además es titular Adán en los lusos, se queda en el banquillo Héctor Bellerín. Una Juventus que ha recibido hoy, Gallé, una buena noticia. Porque le devuelven provisionalmente los 15 puntos retirados por el caso de las pluralías en los traspasos y pega un subidón en la tabla. Estaban séptimos fuera de Europa y ahora se colocan terceros en Champions, a dos del segundo y dejan atrás a Roma, Milan e Inter. Aunque esto, ojo el juzgado en un mes, tiene que confirmarlo. Por otro lado, se juega la Roma-Feggenor. 1-0 ganaron los neerlandeses en la ida. Necesita remontar Mourinho, pero solo sale con un delantero, con Andrea Velotti en punta. Se quedan en el banquillo Dybala, que está tocado, y Tammy Abraham, este titular, el central español, Diego Llorente. Y tenemos la otra eliminatoria, Mian Seangiluá, contra el Bayern Leverkusen. 1-1 en la ida, así que espera que no se le coma otra vez la revelación de esta Europa League al Bayern de Xavi Alonso. Y en la vuelta de cuartos de conference están dos partidos muy emocionantes, Gallego. Uno se va a ir a la prórroga, la eliminatoria entre el A-Z Almarc y el Anderlecht. Ganó el Anderlecht en la ida 2-0. El A-Z en 13 minutos se ha puesto 2-0 y ahora mismo quedan solo dos minutos para llegar al final. Ese 2-0 llevaría esta eliminatoria a la prórroga. Y ha estado a punto de vivirse una de las mayores remontadas en la historia de la conference en el Artemio Francki. Jugaba en la Fiorentina el Let's Potman, había ganado la Fiore 1-4 en la ida. Se ha puesto el Let's Potman 0-3 en el minuto 69. Dos goles rápidos de Sotili y Kastorovili. Ponen el marcador 2-3, así que va a pasar de ronda con un gran susto la Fiorentina. Bueno, pues así la jornada europea. Ahora vamos con otra de las noticias del día. La reunión de Laporta con Ceferín. Seguimos en hora 25 Deportes en la SER. Cumbre Joan Laporta-Ceferín. El presidente de la UEFA ha recibido al presidente del Barça. Todo ello en un cierto secretismo. ¿Qué sabemos, Santiago Valle? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Bueno, ha sido una reunión express porque Laporta ha aterrizado en Liubiana a las 2 de la tarde y a las 6 ya estaba saliendo en vuelo privado. Ha ido acompañado, parece, de Pini Zahavi, este importante agente de futbolistas, el agente Robert Lewandowski. Y han volado desde Londres a Eslovenia con un avión privado de la gente y allí se ha reunido con Ceferín. Preguntado el Barça y preguntada la UEFA, no quieren hacer ningún tipo de comentario sobre esta reunión. Es evidente que Joan Laporta ha ido a Liubiana, a casa de Ceferín, a reunirse con él para hablar del caso Negreira, para darle las explicaciones que ya había dado tanto en la Liga como el lunes en rueda de prensa y para intentar evitar una sanción de la UEFA. Ya le tendió la mano el lunes y, por lo tanto, eso es lo que ha hecho hoy en persona en Liubiana, en Eslovenia, Joan Laporta con Ceferín, el máximo mandatario de la UEFA. Recordemos que la UEFA había abierto una investigación por una potencial violación de su marco legal, el hecho de que el Barça hubiera pagado a un juez, al vicepresidente de los árbitros. Vamos a ver si esta reunión sirve para algo y si esa investigación abierta por la UEFA sigue adelante o no. El otro protagonista del día, Joaquín Sánchez, que se ha emocionado contando su decisión de dejar el fútbol en activo a final de temporada. Realmente ha sido un acto bonito y entrañable. ¿Qué tal? Muy buenas, Gallegos. Muy emotivo con todos los compañeros allí, el cuerpo técnico, todo el consejo de administración, los antiguos compañeros también de Joaquín, su íntimo amigo Juanito, el exfutbolista Juanito. Todos han estado allí, los padres de Joaquín, la mujer, las hijas de Joaquín. Se ha emocionado un montón de veces en el discurso, incluso después ya más en frío la rueda de prensa que ofrecía a todos los compañeros también con palabras de gratificación y de cariño al periodismo, algo que se agradece y más en estos tiempos. ¿Por qué se ha ido Joaquín? ¿Ha sorprendido? Porque siempre dijo, hombre, si el Betis se mete en Champions, ¿cómo me voy a ir? Bueno, pues hoy se le ha preguntado que cómo es posible que haya tomado ya la decisión sin saberse todavía si el Betis va a jugar la Champions. Yo siento que a mí no me ha retirado el físico, así lo siento. Es verdad que las condiciones te van mermando, la edad pasa factura y los años, pero a mí, desde mi humilde opinión, a mí el físico no me ha retirado. A mí me ha retirado mal mi cabeza. La cabeza, y no porque estuviese aburrido del fútbol, dice, pero tiene muchas cosas en la cabeza y lo venía pensando y hace ya algunas semanas ha dicho que había tomado la decisión y estaba deseando trasladarla a la derecha de Suya, en la zona Luns de la Ciudad Deportiva, se veía toda la Ciudad Deportiva y de fondo el Villamarín. Y escucha Gallego, escuchen, oyentes de la cadena SER, lo que se le pasaba por la cabeza cuando se le preguntaba que qué veía al mirar hacia toda esa zona. Mi vida. Esto y aquello ha sido mi vida durante muchos años. El día que no tenga que venir aquí con mi necesidad, va a ser difícil. Porque yo conocí cuando nada de esto existía. Yo creo que ni los muros estaban hechos prácticamente. Yo veía pasar al primer equipo y estaba en la cantera y yo entrenaba en los campos de albero. Fíjate lo que ha cambiado, lo que ha cambiado todo esto. Joaquín Sánchez, mucho más que un futbolista, pero todavía le quedan unos cuantos partidos de futbolista. Y seguro que por allá donde vaya jugando el Betis, los aficionados de los equipos que lo reciben lo van a recibir con cariño, con el que se merece Joaquín. Otro futbolista anunciado hoy que deja su club, Valenciaga. No seguirá en el Athletic y también ha habido emoción en esa despedida. Iván Martín, hola. Fíjate Gallego que Ernesto Valverde, hola, le llegó a definir como una joya con toda su corona. Que es el mismo entrenador que le ha utilizado esta temporada tan solo en tres partidos. Por eso deja el Atleti y Valenciaga, porque siente que es el momento, ha dicho, de echarse a un lado. Este año la realidad es que he perdido protagonismo en el campo. Por gente como Carlos Gurpegui, Joseba Garmendia, Óscar de Marcos, Josu Rutia o El Chopo, entre otros, voy a ser del Atleti hasta que me muera. 12 temporadas, 321 partidos y un sentimiento rojo y blanco que, como hemos escuchado, será para siempre allá donde juegue la próxima temporada. Bueno, pues estas dos despedidas nos llevan ahora a hablar de la impaciencia que tenemos porque lleguen las semifinales de la Champions y ese enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City. Aunque el Madrid, Javier Herraez, está pendiente de David Alaba y cabreado por la fecha que ha puesto la UEFA. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, podría haber sido el miércoles 10, es el martes 9. Recordemos que el día 6, encima a las 10 de la noche en la cartuja, se juega la final de Copa del Rey frente a Osasuna. Pues acabará el partido el día 7, el 8 a recuperar y el 9 a jugar. David Alaba tiene una pequeña rotura, una micro rotura, dos semanas de baja. Va a llegar justo a esa eliminatoria, a esa semifinal ante el Manchester City. El Manchester City de Pep Guardiola, que se clasificó ayer ganando en el estadio del Bayern de Múnich con gol de Haaland. Haaland lleva 48 goles en lo que va de temporada y le preguntaron por la semifinal contra el Madrid a Guardiola. Es muy bueno porque cuesta mucho, porque hay equipos muy buenos como él y estar otra vez aquí en semifinales de Champions League con el rival a batir, que todos quieren batir, que es del Madrid. Y el año pasado, la semifinal contra el Madrid fuimos mucho, mucho mejores y la perdimos. Me gustaría hacer los mismos dos partidos que hicimos ahí. ¿Qué se dice en Manchester? ¿Qué dicen los aficionados y la prensa de esa semifinal? Pablo Montaño, hola. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues en Inglaterra ya se empieza a hablar de esa eliminatoria de semifinales entre Manchester City y Real Madrid. Y es que este año el equipo de Pep Guardiola se ve aún más preparado para eliminar al conjunto blanco. Tanto que la palabra más utilizada por la prensa inglesa el día después de su clasificación es la de triplete. La llegada de Erling Haaland, quien marcó ayer su gol número 48 de la temporada, lo ha cambiado todo. Tanto que, en palabras de Bernardo Silva en zona mixta, el equipo tiene mucha confianza y creo que vamos a pasar, llegó a decir el portugués. Guardiola, en cambio, afirmó en rueda de prensa que el Real Madrid sigue siendo el equipo que todos ven en Europa como el rival a batir para poder ganar la Champions. Queda tiempo todavía para esa semifinal. Antes tendremos mucha liga. Una nueva jornada que empieza mañana con el español Cádiz. Vaya final por la permanencia. Novedades de los pericos. Nuria Vilamala. Hola, Gallego. Muy buenas. Este es un partido clave para el español. El español en descenso a tres de la salvación, cinco derrotas seguidas y, sobre todo, tiene una baja muy importante, la de Brian Olivan. No han ganado desde que no juega él y tendrán también la duda de Vinny Sousa hasta última hora. Estará lleno el RCD Stadium, pero el español, que solo ha sumado 13 puntos en casa, debe mejorar los números en el RCD Stadium. Pero es que el Cádiz solamente tiene 31 puntos, cuatro por encima. Última hora, Ignacio de la Varga. Ya está el Cádiz en Barcelona sin el Choco Lozano y sin Merez. Los dos jugadores con molestias físicas se han quedado en la capital gaditana. Viajan Iza y Ledesma. Dos novedades en el once inicial de Sergio González tras cumplir los partidos de sanción después de aquellos incidentes frente al Getafe. La sorpresa agradable es la convocatoria del juvenil de la Rosa. Más y más atención en el Cádiz, que quiere dar mañana un golpe encima de la mesa de cara a la salvación. Si gana Cádiz le dice adiós al español, pero si es al revés, todo se seguiría apretando más y más y más. Increíble cómo está la lucha por la permanencia. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. En el Conde de Godó de Tenis, Alcaraz ya está en cuartos de final. Ha ganado a Bautista. Bastante sobrado se le ha visto en algún momento. 2-7-0, pero podía haber solventado antes el partido. Se ha quejado bastante del viento que había hoy en Barcelona, que se veía en la pista que la gente se ha abrigado. Muy contento de poder pasar de ronda y poder ganar este partido que ha sido muy complicado. Todo el mundo sabe de la capacidad de Roberto, lo duro que es, el gran jugador que es. Obviamente el día no ha sido nada fácil con el viento. Era muy complicado jugar a tu mejor nivel, como es obvio. Roberto más de lo mismo. Seguro que no ha jugado a su mejor nivel por las condiciones. Pero partidos como estos se sacan con oficio. Y ya está, como digo, en cuartos de final. Mañana buscará ante Alejandro Davidovich la semifinal. Así el corral. Buenas tardes. Buenas tardes, gallego. Pues sí, Carlos Alcaraz se ha impuesto por 6-3 y 7-5 a Roberto Bautista en una hora y 53 minutos de partido. El murciano ha tenido que sudar para llevarse un partido muy igualado, con muchas alternativas y que nos ha dejado grandes puntos. Alcaraz jugará mañana a los cuartos ante otro español, el malagueño Alejandro Davidovich, que ha superado al finlandés Emil Rusubori por 6-4 y 7-5. La jornada de hoy también nos ha dejado la victoria del Chisipas por 6-3-6-2 ante Shapovalov. El griego se verá las caras en cuartos con Alex de Minar, que se ha clasificado sin jugar por la retirada del búlgaro Dimitrov. También estarán en cuartos los italianos Yannick Sinier y Lorenzo Musetti, el inglés Daniel Evans y el argentino Francisco Cerúndulo, que acaba de dar la sorpresa eliminando a Kasper Rudd por 7-6-6-3. Ya sabéis que Rafa Nadal anunció la semana pasada que no iba a jugar este Conde de Godó y hoy ha anunciado que tampoco va a jugar el Master 1000 de Madrid, que comienza la próxima semana porque la lesión en el PSOAS que se produjo en el Open de Australia todavía, ya ha pasado un tiempo, no se ha curado. Como sabéis me hice una lesión importante en Australia, en el PSOAS, que en principio tenían que ser de 6 a 8 semanas de periodo de recuperación. Vamos por la 14 y la realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. No puedo decir plazos porque si lo supiera os lo diría, pero no lo sé. Pero esta es la situación actual, quería informaros, también mandar un saludo especial a todo el público de Madrid y español, que me habré perdido los dos torneos aquí en casa. Todos sabéis lo que significa para mí jugar estos torneos, no queda más que intentar estar con la actitud adecuada durante todo este tiempo, intentar darme la oportunidad de... Dudas que son difíciles de resolver, Pedro Fullana, el entorno de Nadal, los médicos, los entrenadores, ¿qué dicen? Hola. ¿Qué tal Gallego? Muy buena. Lo peor de todo es que no hay fecha para el regreso de Nadal. Nadal había evolucionado en los últimos meses, había estado entrenando en pista exterior en su academia, pero ha involucionado. No mejora del PSOA, sigue creándole problemas hasta el punto que de entrenar fuera la pista habitual de siempre de tierra batida de su academia, hace semanas se metió otra vez dentro de la academia para evitar las visitas de los turistas y porque no se encontraba bien. Y esta es la situación, Nadal no está bien entrenando. Hay un día que entrena bien, el otro no está tan bien y por tanto se ha perdido Monte Carlo, Barcelona, Madrid por primera vez en su carrera desde 2005. Es muy difícil que vaya a Roma y peligra Roland Garros. La realidad, Gallego, es que ahora mismo están todos muy preocupados ya desde hace semanas, buscando soluciones que de momento clínicamente no encuentran. Están tratando de cambiar el tratamiento para ver si puede evolucionar en positivo, pero la realidad es que han pasado tres meses y Nadal sigue teniendo problemas incluso para entrenar. Por tanto, en esta situación vamos a ver cómo evoluciona en las próximas semanas, si funciona ese tratamiento, pero difícil que esté en Roma y vamos a ver qué pasa con Roland Garros, que solo queda un mes. Peligra Roland Garros. Gracias, Pedro Fullana. Vamos al baloncesto con dos partidos en juego de la Liga Endesa-CB. ¿Cómo está el Betis Fuenlabrada, Jaime? Gran primera parte del Real Betis gallego con un imperial Tyson Pérez, que con 14 puntos es el máximo anotador del partido. El Betis está superando en muchos aspectos del juego al Carplus Fuenlabrada, que tendrá la segunda mitad para intentar reaccionar y acercarse en el marcador. Descanso aquí en el Palacio de los Deportes de San Pablo en Sevilla. Buena entrada a aficionados en el pabellón bético. Gran ambiente y, como digo, tiempo de descanso y ventaja de 10 puntos para el conjunto local. Real Betis 39, Carplus Fuenlabrada 29. Y desde las 8 y media se juega el Breogán Unicaja. Álex Gato, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? De momento ha empezado imponiendo su ley el Unicaja, que ha tenido al Brego hasta 3 minutos sin anotar. Ahora mismo 8 minutos 53 segundos para el final del segundo cuarto. Río Breogán 15, Unicaja de Málaga 24. Y ahora la NBA, que estamos en los play-offs, que ya se han jugado dos partidos en algunas eliminatorias. Y puede haber sorpresas. Y a ver qué pasa esta noche con los Warriors. Javi Blanco, hola. ¿Qué tal, Gallego? A ver qué pasa con los Warriors. Que la eliminatoria viaja a San Francisco. 2-0 para Sacramento Kings. Y esta noche, recordemos, sin Draymond Green por ese pisotón que le pegó en el pecho. Ese pisotón intencionado que le pegó en el pecho a Domanta Sabonis. Te quiero hablar del pique de la noche, Gallego. Anoche, Memphis Lakers, los Memphis Grizzlies empataron la Serie A1. Y eso que no jugó Jamoran, su gran estrella. Pero el gran pique de la noche estuvo entre Dylan Brooks, uno de los malotes de la NBA, y LeBron James. Ojo a lo que dijo Dylan Brooks tras el partido sobre el Rey. No me importa. LeBron está viejo. Es lo que estaba esperando. Esperaba que lo hiciera para el cuarto o el quinto partido. Me ha dicho algo en el momento en el que he hecho la cuarta falta. Bueno, tendría que haber empezado a hablar mucho antes. Ya sabes, me encanta tocar las narices. No respeto a nadie que no sea capaz de meterme 40 puntos. Pues que no se preocupe, Dylan Brooks, que es el mayor anotador de la historia de la NBA. Y estoy seguro de que en Los Ángeles algún partido de 40 puntos va a hacer 1-1. Está esa serie. Hay que hablar también de la eliminatoria gallego entre Milwaukee y Miami. También está 1-1. Anoche no pudo jugar Gianni Santokounmpo por sus problemas de espalda. Pero arrasaron a Miami. El último cuarto lo jugaron suplentes porque la ventaja era bestial. Y en el tercer partido de la noche, Denver volvió a mostrar su solidez. Puso el 2-0 contra Minnesota en una gran noche de Jamal Murray con 40 puntos. Este canadiense es increíble gallego porque durante la temporada es un buen jugador. Pero es que los play-offs se salen. Están bonitos los play-offs. Gracias, Javi Blanco. Recuerdo a las 9 la cita. Sevilla-Manchester United. Ojalá en el larguero desde las 12 y media os contemos que el Sevilla está en semifinales. Un saludo de gallego. Adiós. Adiós. Suscríbete ahora a 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 y media de la tarde. Cadena SER. La radio. La radio.